Este miércoles, mediante un acto protocolario en Santo Domingo, se dio inicio a la construcción masiva de 125 casas que son parte del Plan de Vivienda de Interés Social La Pradera, ubicado en el kilómetro 5 y medio de la vía Quevedo, junto al sector Los Girasoles. Cerca de dos millones de dólares es el monto de inversión de dichas soluciones habitacionales que constituyen un sueño para decenas de familias del cantón y que estarán listas dentro de ocho meses. Jesús Olorzano es uno de los beneficiarios de este proyecto de vivienda social. Él decidió presentar la documentación respectiva hace tres meses y espera pronto poder recibir las llaves de su casa propia. Considero que es una gran alternativa para los que no tenemos una vivienda, porque como ustedes ven, el precio de las cuotas va a ser, tiene relación a un arriendo, entonces a través de lo que se paga por arriendo podemos tener nuestra propia casa, entonces es una buena gestión, es un buen plan de vivienda. El Plan de Vivienda de Interés Social La Pradera comprende en total 147 viviendas, de las cuales 12 ya están construidas, 125 son construidas desde este miércoles y las otras 10 serán construidas próximamente. Cada casa de 70 metros cuadrados es comercializada en 33 mil dólares. Patricio Silva, gerente general de la EPECONS, detalló el proceso para acceder a estas viviendas. Tenemos nuestro departamento de dirección de vivienda, tienen que entrar a la página web de la empresa o buscar los teléfonos, que puedo ya mencionarles también, y pedir información. Realmente las casas son muy cómodas, se están comercializando alrededor de 33 mil dólares. El acto de inicio de construcción de las 125 viviendas estuvo presidido por el burgo maestro del cantón, Wilson Heraso. La autoridad destacó dicho proyecto habitacional, pero además anunció que para continuar brindando facilidades a las familias santodomingueñas que no tienen una casa propia, próximamente ejecutará un proyecto para la entrega de 5 mil lotes urbanizados en la entrada a Puerto Limón. 5 mil familias para que puedan tener un espacio y un lote urbanizado, como debe ser. Entonces ya viene la nueva maquinaria, esa es nuestra garantía, es el trabajo que hace este consejo municipal. Por eso ahí tenemos, por ejemplo, un kilómetro de frente a la vía Puerto Limón, también se vuelve una franja comercial. Dentro de tres meses, el municipio de Santo Domingo, a través de la EPCONS, prevé tener entregadas más de 250 viviendas en el cantón. Con imágenes de Jonathan Saracay, informó Jennifer Ramón, Saracay Noticias.